Cuando te miré y cuando te hablé Por vez primera y yo no sé por qué Porque no olvidé tu mirada que quema Y desde aquella vez quisiera otra vez Volver a mirarte No sé qué tendrán solo al parpadear Yo me impresioné Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti sin causar tus enojos Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez Y que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos Amor mío, te dedico mi recuerdo y mi corazón Cuando te miré y cuando te hablé Por vez primera y yo no sé por qué Porque no olvidé tu mirada que quema Y desde aquella vez quisiera otra vez Volver a mirarte No sé qué tendrán solo al parpadear Yo me impresioné Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti sin causar tus enojos Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez Y que me quemen tus ojos 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 Gracias por ver el video.